En la época que yo era chico los viejos camperos, domadores no te decían nada era ser curioso asombrarse, mirar y copiar y aprender y uno tenía esa pasión, yo veía un domador viejo y era un ídolo para mí, era el sueño mío y no eras de mucho preguntar porque tampoco te decían nada ni siquiera te explicaban, a lo sumo te retaban cuando vos sos muy joven les ponés mucha actitud mucha pasión pero a lo mejor no la experiencia que te van dando el tanto galopar caballos y ver defectos y aciertos te van haciendo un panorama de cómo comunicarse con cada caballo que en definitiva es un poco eso la doma, es entender y tratar de llevarlo lo más lejos posible en la doma se le enseña todo de a poquito de abajo para arriba pero todo un poco junto no es que hay un mes para doblar para un lado, un mes para el otro y al tercer mes recular es ir de a poquito con todo junto, un poco mezclándoselo y que él lo acepte lo más naturalmente posible tenés que tratar de enseñarle sin que se te enoje eso es lo difícil, lo inexplicable, pero lo difícil y lo lindo de un domador aquel que le exige cosas y el caballo no se enoja y responde debes enfrentarlo a correr, parar cosas que a veces se contradicen pero bueno, eso es la esencia del polo no hay resultado hecho a la bruta no, es mentira cuando vuelvas a ser la bruta no lográs nada cuando hay resultado es algo racional sensible estudiado lógico y bueno para el caballo me lo difícil no 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 nada eso no no es